Estás viendo Sur TV Como ustedes pueden observar Hay artistas locales con sus familias Y amigos pueden venir a disfrutar de estas fiestas Hay una tarima principal en el parque del artista Y hay otra tarima también en el parque principal de Itagüí Un evento que sin duda ha venido generando muchas reacciones Entre los ciudadanos Porque este año tienen un lema y es el desquite Y sí que lo han sabido manejar Pero que no sea yo quien les haga la invitación a ustedes Para que vengan a disfrutar de estas fiestas Que sea el propio anfitrión Del municipio de Itagüí El doctor José Fernando Escobar Alcalde del municipio de Itagüí Un cordial saludo a toda la comunidad Queremos invitarlos a la versión número 31 De las fiestas tradicionales de Itagüí Industria, comercio y cultura Muchas actividades para la familia Para los niños, para los adultos Y lo más importante es que son gratis para la comunidad Tendremos tarimas en el parque principal Obrero, Brasil, Parque del Artista Y muchas actividades Los esperamos Gracias al doctor José Fernando Escobar Por esta gran invitación También les tenemos las reacciones De algunos ciudadanos Que están disfrutando de estas actividades Y usted, como lo dice el alcalde No se quede en la casa Venga y disfrute de estas fiestas Que están hechas para ustedes No, muchas gracias a mí Muy buenas Muy chéveres, hermano Eso es lo que uno necesita Para divertirse aquí en Itagüí Lo que pasa es que hay que organizar Un poquito más las fiestas Pero muy ricas, hermano Esto es el ambiente que uno necesita Sin problemas Sin rencores con la gente Hermano, vivamos las fiestas en paz Tengo con unas amigas acá Y estoy pasando delicioso Paso rico, hermano Es que el ambiente de Itagüí es el mejor ¿Cómo han disfrutado de estas fiestas? No, pues total Total Todo el tiempo ha estado Súper la gente animada Las bandas Las orquestas El ambiente es muy bacano Hay que aprovechar Estos espacios Que nos brinda La alcaldía y el municipio Para reunir a la gente Y aprovechar estos espacios Es lo máximo Ah, pues muy bueno Esto hacía falta Porque debido a la pandemia No habíamos tenido nuevamente Como este espacio tan agradable Y sí, invitándolos a todos A que vengan este fin de semana El domingo el día de la pereza No se les olvide Que hacía mucho tiempo No lo teníamos Y bienvenidos Todos los que quieran llegar A este lugar tan bonito Que es Itagüí